Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Takitaki, 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 eres un besito monaki, Julio flota como Narasaki, prende los motores Kawasaki, en la disco de Jenny, llegaron los Anonaki, no le va a él. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el Jenny no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el Jenny no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, de Taki-Rulpa Taki-taki, Taki-Taki-Rulpa Taki-taki, de Taki-taki Taki-taki, de 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 Taki-taki He say he wanna touch it, and tease it and squeeze it with my piggyback his hungry my nigga yous need to beat it if the chips ain't freaky I don't wanna read it it's just to let Jason know this Penani is in the beat it Ayy, he say he really wanna see me more I said we should have a date Fair I thought that namely元e school I'm kind of scary hard to freak But I'm a boss bitch who you wanna he for No buscan no clases, bitches, it's both still. I ain't talkin' can't shit, but I'm havin' my gold, bro. I'm a rogue rich bitch, and I work like I'm broke still. But the love be so big, but the hate be so chill. El putty solo sale de mi traje. No traje panticitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito en el suavecito, bebé. Taki, 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 rupa. Taki, 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 rupa. Careful when you come through my way. My body, I didn't know how to play. But work it, keep it tight everyday. And I, I, I know you need a taste. Now ooh, I'm falling in love. Give a little ooh ooh, get it well done. Dance on the move, make a girl wanna run. I keep moving till the sun come up. Why am I a party? It's a fiesta. Blow out your candles. Let's have a siesta. They can try, but I know what they're stopping. With my taki, taki, rupa. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rupa. Taki, 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 rupa. Taki. Taki, taki. Taki, taki, taki. Taki, taki, taki. Oh-oh-oh-oh